¿Cuál es la filosofía de vuestros fondos? Bueno, nuestra filosofía está basada en análisis fundamental, somos una gestión, una compañía de gestión independiente, de gestión activa, llevamos 30 años haciendo lo mismo y eso es lo que diría, nosotros miramos tres cosas en las compañías cuando las analizamos, primero lo que nosotros llamamos calidad, que no es más que intentar reconocer cuál es la naturaleza del negocio de la compañía y ver tres cosas fundamentales, cuál es la volatilidad de márgenes, ver si esa compañía a día de hoy y en el pasado ha creado valor, es decir, medido en términos de la rentabilidad sobre el capital empleado, si cubre con este capital y luego intentamos coger, una vez que sabemos eso, lógicamente tenemos que ver esa compañía a largo plazo, proyectar un poco ese negocio y ver si se sigue cumpliendo las mismas asunciones. Entonces, a veces calidad y precio no van de la mano, a nosotros nos gusta la calidad pero no a cualquier precio, entonces lo que tenemos que ver es si esa compañía tiene descuento a la hora de calcular el valor actual. Y luego también yo insistiría y yo creo que para el momento actual es muy importante ver también la generación de caja y ver si esa compañía también en estos momentos, esa generación de caja si te la paga en el momento uno, hay compañías que tienes que esperar cinco o seis años para que te den esa generación de valor o si esa generación de valor te la va dando poco a poco, por ejemplo, compañías como la rentabilidad por dividendo, la frecuencia del dividend yield, el free cash flow yield y todas estas cosas. Entonces, nosotros a día de hoy nos está costando encontrar ideas con potencial de regularización suficiente, estamos en niveles de liquidez, yo diría que históricos desde los últimos dos o tres años y porque creemos que el mercado está un poco ahora mismo complaciente, es un poco más o menos la idea que tenemos. Y ahí un poco Gonzalo, tú que llegas nuevo relativamente tras 14 años de experiencia en mercado, ¿cómo afrontas un mercado español a un 5% de máximos históricos? O sea, ¿cómo puedes sacar valor en este contexto? O sea, ¿cuál es esa filosofía también? Y además agravada porque te encuentras de repente, pues eso, ¿no? Que montas un fondo recientemente y tienes que gestionar también la liquidez en un entorno donde el valor, pues, se me antoja complicado. Bueno, el 5% a máximos históricos es un poco relativo. IBEX con dividendos. Eso es. El máximo histórico anterior fue con crédito y construcción tirando de la economía a unos niveles que no se esperaban años anteriores y ahora estamos en esos niveles que comentas pero con una economía totalmente distinta. Aquel mantra en los primeros años de la crisis del grifo del crédito, que fluyese el crédito como el salvador de la economía, pero al final han sido, pues, las reformas importantes que se han cometido de arriba a abajo en prácticamente toda la economía, lo que nos ha hecho, pues, una economía mucho más, con unos cimientos mucho más sólidos, donde a lo mejor el potencial de crecimiento a medio y largo plazo está más limitado, pero sí que es mucho más consistente. O sea, por eso, a pesar de que comparemos el IBEX en aquellos momentos y en el actual, pues, la situación es totalmente distinta. Financieros y constructoras en aquellos momentos, pues, eran los valores estrellas y financieros, pues, vemos que a pesar de que el PIB está con buen tono, pues, de vez en cuando hay sustos de gran calado. La construcción ni está ni se le espera, únicamente, pues, revirtiendo un poco a la media desde tasas muy deprimidas, con lo cual el plano es totalmente distinto. Si nos vamos a pequeñas y medianas compañías, ahí sí que los cambios han sido muy importantes. Ha habido compañías con nicho de mercado que han sabido aprovechar, pues, estas mejoras de eficiencia, una financiación muy barata en comparación en términos históricos, y en pequeñas y medianas compañías, ahí sí que no tienen nada que ver las cotizaciones de hace, pues, 8 o 10 años con las que tenemos hoy en día. Entonces, se trata de buscar, rebuscar, las oportunidades cada vez son menores, con lo cual hay que acotar un poco el horizonte de inversión a la realidad que tenemos. José Ramón, cuando hablas de que por fin los fundamentales se están imponiendo, un poco, pues, ¿a qué sectores y a qué activos concretos te refieres? O sea, ¿dónde está tu apuesta en esa vuelta al valor? Yo creo que nos hemos pasado muchos años, quizás demasiados, en los que hemos estado más atentos a lo que pasaba en el mundo a través de la portada de los periódicos. O sea, hemos estado, pues, prácticamente desde el año 2011 levantándonos todas las mañanas pensando si el euro iba a seguir o no con nosotros. Y parece que de un tiempo a esta parte, pero no desde hace tanto, desde hace más bien relativamente poco, podemos decir que el riesgo de enterrar el euro, pues, lo hemos terminado de enterrar con la victoria de Macron, pues, parece que estamos volviendo a esos fundamentales. Y yo creo que las distorsiones que se han creado en el mercado como consecuencia de todos estos factores exógenos, estos factores exógenos que, como he dicho antes, han sido muchísimos en estos últimos años. O sea, desde la crisis de Limán de septiembre del 2008 hasta ahora, hemos vivido una enormidad de factores exógenos que han llevado a que se produzcan unas distorsiones enormes en el precio y el valor de las cosas. La más grande, pues, ha sido el tema de la crisis del euro, lógicamente. Si el euro hubiera saltado por los aires, la valoración de muchas cosas hubiera sido completamente distinta. Pero no solo, también la crisis política, ¿no? España ha sido uno de los grandes protagonistas de esta crisis política. Larry Fink, cuando venía por aquí hace dos años, a los que nos reuníamos con él nos hablaba de Podemos, hablaba de Pablo Iglesias, Larry Fink, el presidente de BlackRock, la mayor gestora del mundo, que gestiona más que el PIB español, hablaba de Pablo Iglesias. Cuando estuvo por aquí en el mes de marzo de este año, ya no hablaba de Pablo Iglesias, hablaba de Trump. No con muy buenas palabras, por cierto. Pero todo eso ha provocado distorsiones enormes y ahora parece que de un día para otro, y ya estamos hablando de complacencia, cosa que me sorprende, todos esos riesgos que eran prácticamente binarios, prácticamente de blanco o negro, han pasado un poco a un segundo plano, no porque no estén ahí, porque Trump sigue gobernando en Estados Unidos, todos los líos del euro siguen adelante, pero parece que los fundamentales están cobrando ese protagonismo perdido y ahí Europa, yo creo que brilla, y España en concreto brilla con luz propia, porque España, como ha comentado ahora Gonzalo, pues España tenemos unos crecimientos mucho más sostenibles, mucho mejor fundamentados y con mucho más recorrido que los que teníamos antes. Los crecimientos del 4-5% del año 2005-2006, yo creo que tenían mucha menos calidad que el 3%, el 3 y pico por ciento de este año. Este crecimiento es un crecimiento con unas bases mucho más sólidas. Luego, además, pues toda la transformación que se ha producido, lo que se ha producido a las compañías estos últimos años. Y luego, en concreto, por esas distorsiones exógenas ha producido, o ha habido sectores que el mercado ha aborrecido, por no entrar en los bancos, que ya entraremos luego, supongo que casi seguro, pues el tema inmobiliario en España. Que las compañías inmobiliarias españolas estén cotizando las Ocimis con descuentos de 30% con respecto a las francesas, eso yo creo que es exclusivamente achacable al tema del riesgo político, que ha sido algo en el que España ha tenido un protagonismo. Entonces, bueno, evidentemente, se ha producido una polarización de valoraciones en la bolsa española, en la bolsa europea en su conjunto, pero en la española, que es a lo que yo me dedico en concreto. Tenemos los grandes valores, o los valores percibidos como de mucha calidad, los famosos quality names, que como consecuencia de dónde están los tipos de interés, están cotizando a múltiplos históricamente altos. Pues bueno, pues yo no sé si por Inditex hay que pagar 34-35 veces. Es evidente que si mantiene esos 14% de crecimiento, están muy bien pagados esas 34-35 veces. Pero lo que sí sé es que, por Socimis de la calidad de Merlín, o por Socimis tan especializadas como Olar, o por activos tan buenos como los que tiene Colonial, pagar por debajo de su valor de tasación, me parece que es un buen indicador del valor que todavía hay en bolsa española. A lo mejor no en el conjunto de la bolsa, pero sí en determinados nichos que, por las circunstancias excepcionales que hemos vivido en los últimos años, están cotizando determinados. Pero esto siempre es así, porque la emocionalidad, que al final es lo que marca la valoración de los mercados, es pendular. Hemos pasado de momentos de escepticismo absoluto, y en el caso concreto, el del euro, el del riesgo político, el de la crisis del ciclo español, nos ha llevado a que determinadas compañías hayan salido del radar. Bueno, pues estas son las que hay que estar ahora. A lo mejor en Inditex a 35 veces es más difícil estar, o en Aena, o en Amadeus, o en Grifols, o en esos nombres que, como consecuencia, pero eso es otro debate. En este nuevo entorno de tipos de interés que es estructuralmente bajo, ¿cuál es el múltiplo que hay que pagar por la bolsa? Pero, vamos, yo no son estos los valores los que tengo. Entonces, bueno, yo creo que hay que aprovechar las distorsiones que se han producido últimamente como consecuencia de estos factores exógenos que han sido absolutamente extraordinarios, y ahora en ese proceso pendular de vuelta hacia la normalidad, pues veremos cómo precisamente estos sectores que más han sufrido son los que en esa vuelta a los fundamentales deberían hacerlo mejor. Ahí, Ángel, aprovechando un poco el tema de las emociones y sabiendo que eres del Atleti, con lo cual un tipo que sabe gestionar el sufrimiento, ¿influyen esas emociones en el momento de comprar un valor y mantener y mantenerlo durante diez años o al final consigues abstraerte de esa parte emocional? Yo creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, al final, el tiempo es la variable fundamental. O sea, hablamos siempre de metodologías, de fundamentales, pero el tiempo y la paciencia, tener la paciencia necesaria es fundamental para hacer esas cosas. Y nosotros, al final, somos los primeros que a veces cometemos esos errores. Estamos todo el día mirando el valor liquidativo día a día, las presiones que tenemos, y a veces hay que abstraerse de eso, ¿no? Yo creo que, precisamente, ahora mismo hay unas fuerzas en mercado que te están llevando por ahí, ¿no? Yo creo que el error que estamos cometiendo dentro de los mercados financieros es mirar, por ejemplo, la renta variable en términos relativos, ¿no? O sea, siempre se habla que la renta variable está muy bien en términos relativos con el crédito o en términos relativos con el crédito financiero. Pero, al final, lo que tenemos que mirar es el riesgo a nivel absoluto, ¿no? O sea, yo creo que se están cometiendo ciertas varias paridades. Yo creo que las consecuencias que están teniendo los bancos centrales en la evaluación de los activos están influyendo mucho. Los bancos centrales están secando los pozos de rentabilidad. O sea, ahora mismo un high yield europeo te paga un 3%, pero todo ese spread es riesgo y lo que tenemos que preguntarnos es qué parte de esa primera riesgo estamos aplicando a la renta variable. Entonces, al final, la bolsa es un bono perpetuo. Solo tienes que hacer la inversa del PER y tienes lo mismo para compararlo con los demás. Y, en ese sentido, en Estados Unidos estamos hablando de 18 veces, 30 veces si cogemos los beneficios normalizados de los últimos 10 años y eso estadísticamente lo que demuestra es que en los 10 años siguientes las rentabilidades ahí son mínimas. Entonces, yo creo que eso es por el denominador. Cuando descuentas flujos es muy importante que lo tengamos en cuenta. Mirar el riesgo a nivel absoluto y luego la parte del numerador, bueno, claro que al final estamos teniendo ahora mismo un buen momento de crecimiento de beneficios. O sea, llevamos dos años o tres años de crecimiento económico y los beneficios no habían vuelto. Por eso ahora mismo están con fuerza y apalancamiento operativo. Pero yo creo que el mercado al mismo tiempo ha puesto en precio un escenario demasiado optimista para los próximos tres años. Ahora mismo el mercado español, europeo, está cotizando que para los próximos tres años, es decir, 17, 18, 19, vamos a tener beneficios o alcanzar niveles de beneficios del año 2006. Y en el 2006 había una situación muy diferente. Teníamos el URIBOR al 3%, teníamos el BUN al 4% y el crédito creció al 25%. Entonces, claro que hay una delta positiva en beneficios y en ROES, por ejemplo, de las compañías, pero yo creo que hay que poner las cosas también un poco en el mismo contexto. Y eso es un poco la idea que tenemos. Y ahí, Gonzalo, un poco volviendo a mi pregunta al principio, a la que has empezado un nuevo fondo y eso me parece que es como interesante, sobre todo para un nuevo inversor que se acerca, ¿cómo se gestiona esa liquidez en un fondo nuevo en un momento de mercado por lo menos de complejo? ¿Cuáles son los pasos por los que se mueve ese inversor? Realmente, una de las pautas que seguimos hoy en día en la gestión del fondo es adaptarnos un poco a las circunstancias del mercado, no intentar estar por encima de ellas sino adaptarnos a lo que hay. El lanzamiento del fondo coincidió con a una semana y pico eran las elecciones en Holanda y un mes más adelante eran las elecciones en Francia. Visto lo que pasó el Brexit el año pasado y el miedo político que generan todos o el miedo que generan todos los eventos políticos hemos preferido ser un poco cautos y la cautela en este momento no ha estado pagado y ahora estamos intentando esa cautela de las primeras cuatro o cinco semanas esperando oportunidades en el momento que se van relajando las cotizaciones. Realmente pasaron los eventos políticos todo aquello estaba descontado ya semanas previas y después del resultado de las elecciones francesas ha habido un goteo constante a la baja. Entonces pues es gestionar niveles óptimos no dejarnos llevar por a lo mejor ciertas euforias en algunos momentos o por los pánicos en otro sino intentar ser un poco disciplinado y siendo disciplinado pues la cartera poco a poco ha ido encontrando niveles óptimos de inversión y pues prácticamente tres cuartos de la misma ya está invertida. José Ramón ¿Sector bancario ahí todavía atractivo? Pues yo creo que el sector bancario es uno de los sectores que ofrece más potencial de revalorización ahora en España y en Europa. Yo creo que no es algo específico de España yo creo que en el conjunto de Europa en la zona euro en concreto pues el riesgo este que ha estado planeando sobre nosotros tanto tiempo de la posibilidad de que el euro se rompiera pues ha llevado a que coticen a múltiplos extraordinariamente bajos. Hoy sin embargo pues parece que si hay algún sector en concreto en España que se va a beneficiar de esta recuperación del ciclo de esta recuperación del ciclo de tipos de interés de esta recuperación del ciclo inmobiliario que ya estamos viendo es el sector bancario que todavía puedes comprar por debajo de su valor en libros en agregado ¿no? Es un sector que evidentemente ha estado muy denostado pero yo creo que que hoy lo puedes comprar con el viento de cola en todas en todos sus frentes ¿no? por el lado de operativo estamos viendo como por fin la línea de arriba la línea de ingresos empieza a tirar porque el crédito empieza a crecer después de una contracción de crédito de stock de crédito muy importante que hemos vivido en esta última crisis que ha sido la mayor crisis de nuestra historia estamos viendo también como la recuperación económica se traslada a menor mora ¿no? en el cost of risk que está bajando y va a seguir bajando y se va a mantener bajo durante un tiempo alto con balances de los bancos más que suficientemente provisionados en un momento donde el apalancamiento a la recuperación del ciclo de tipos de interés que ya intuimos intuimos no sabemos si Draghi empezará a levantar el pie del acelerador a finales de este año y a subir tipos a finales del que viene pero bueno ya se empieza a anticipar que por ahí van los tiros pues el apalancamiento es muchísimo ¿no? la cuenta de resultados de los bancos 50 puntos básicos de subida supone depende del banco ¿no? del perfil del banco los bancos con perfil más hipotecario a tipo flexible pues tienen mayor apalancamiento los Liberbank de turno más apalancamiento los Caixa más apalancamiento que por ejemplo Santander o BBV o Bank Inter que tienen menos ¿no? pero bueno pueden suponer 50 puntos básicos pues casi 40-50% de subida de beneficios o sea estamos viendo que por ahí hay mucho y luego la recuperación del sector residencial si hay alguien que tiene ahora stock residencial inmobiliario residencial en sus carteras siguen siendo los bancos ¿no? entonces bueno pues de haber sido el sector que fue el epicentro lógicamente de la crisis porque esto todo empezó como una crisis financiera bueno pues después de muchos años pues parece que se está dando la vuelta hay bancos que si tú por ejemplo extrapolas mirando en términos de rentabilidad exclusivamente la nueva producción los ROES a los que van a atender estos bancos bancos que sin tener en cuenta los tipos de interés sin tener en cuenta la recuperación del residencial solamente los márgenes de la nueva producción van a atender a ROES cercanos al 15% yo creo que deberían cotizar por encima de una vez valores libros como de hecho ya está cotizando la banca retail americana ¿no? Sabadell hace no mucho hace dos meses vendió el banco americanos la filial americana que tenían muy cerca de dos veces valores libros bueno pues los bancos cuando empiezan a recuperar la rentabilidad tienden a ahí pero en el caso concreto español pues se dan todas las otras circunstancias a las que he mencionado y además pues esta última vuelta de tuerca del proceso de concentración que estamos viendo que es muy acritiva para los accionistas depende en qué circunstancias se haga pero la que estamos viendo es muy acritiva vamos a menos bancos lo que también sirve para defender los márgenes y eso sirve para crear valor o sea yo creo que es uno de los sectores en Europa en general pero en España en concreto que tiene más upside y además y esto yo creo que decirlo aquí es una obviedad es completamente contraria porque a pesar de que hay algunos que tímidamente empiezan a meter la patita en el sector también son muchos los que han hecho de denostar a la banca prácticamente su modo de vida ¿y alguna oveja negra en ese grupo? bueno la oveja negra ya no está la oveja negra la oveja negra se la han llevado por delante yo era no queda más ya está ya no quedan más yo creo que no quedan más o sea yo creo que en España ya no quedan más son bancos distintos o sea yo creo que lo del déficit de provisiones del Banco Popular era de sobra conocido yo pensaba que el desenlace obviamente iba a ser distinto que lo iban a vender pero lo iban a vender en otras circunstancias el desenlace no fuese y yo creo que abundar en las razones detrás de ese deslizad a mí no me aporta nada Ángel ¿cuál es el principal riesgo que ves en el mercado español? o sea ¿cómo gestionas posibles riesgos de cola que puedan venir? yo creo que lo a lo mejor me he anticipado la pregunta yo creo que el principal riesgo para mí es la complacencia que hay ahora mismo porque al final hablar de España o sea podemos hablar de casos concretos y de valores en concreto a nosotros nos está costando muchísimo encontrar ideas con potencial de realización suficiente nosotros tenemos los niveles de liquidez ahora en torno al 20% eso quiere decir que al final somos seis gestores especialistas sectoriales mirando compañías por España y por Europa también en el mercado portugués y no encontramos potencial de realización suficiente entonces nos negamos de alguna manera a capitular en lo que el coste del equity se refiere o sea nosotros aplicamos un coste del equity normalizado o sea la tir de la bolsa para nosotros tiene que ser la misma hay que mirar siempre con una visión a largo plazo y en ese sentido para mí lo que es el denominador es el riesgo principal o sea que estemos siendo muy complacientes con el valor al que descontamos los flujos y yo creo que para mí el riesgo a la bolsa española le puede venir por Estados Unidos o sea esa es un poco la idea que tenemos en la cabeza aparte de los que haya por ahí que posiblemente ahora mismo no podemos anticiparlos porque cuando lleguen a lo mejor no vamos a ser conscientes de ellos se habla del tema de China y tal en España al final o sea hay que reconocer que la economía va como va o sea las dinámicas son muy positivas o sea esto no ha sido una casualidad o sea no ha sido un tema de ni de efecto base ni de efectos de cola llevamos tres años este va a ser el tercero que quedamos por encima del 3% hay dinámicas muy positivas en el sector inmobiliario la banca también tiene delta positiva está clarísimo lo que ocurre es que bueno nosotros pensamos que o el mercado ya lo ha puesto más o menos en precio o el descuento no es suficiente entonces yo creo que el riesgo está en el tema de las valoraciones no tanto en la realidad económica que esa de momento va bastante bien y ahí dentro dentro de lo que es Iberia o sea el mercado ibérico ¿qué porcentaje tenemos entre España y Portugal? pues mira nuestro fondo en teoría el fondo español que tenemos de referencia o el fondo ibérico puede llegar a tener máximo un 25% en el mercado portugués al final eso muchas veces es una consecuencia un poco del del stop picking ¿no? al final creo que ahora mismo tenemos dos compañías portuguesas con lo cual estamos por debajo del 10 al final es común tanto en unas como en otras el mercado portugués es lo que es y ahí ahora mismo vemos más incluso más sobrevaloraciones que en el mercado que en el mercado español ya pasando a la parte de una idea de inversión que sí que nos gustaría que se quedase pues un poco pues para los los asistentes Gonzalo ¿dónde ves tú? o sea ¿qué harías? ¿qué haces ahora en mercado? ¿cuál sería la idea que nos podemos quedar? la idea es buscar entre compañías con negocios con más exposición interna o negocios con más exposición global preponderar o dar más importancia a la parte de negocio interno donde tienes pues el PIB que está bastante bastante asentado y el crecimiento es bastante sólido jugar crecimiento de PIB ahora mismo en España es complicado en los sectores tradicionales pues que podían ser el financiero construcción antiguo driver de crecimiento pues hoy en día tienen una aportación mucho menos importante de lo que era en el pasado entonces son nichos de mercado muy concretos a través de lo que de lo que se puede jugar dentro de estas ideas pues una puede ser Zardoya Otis que cumple un poco con los criterios de ser compañía muy focalizada fundamentalmente en España aunque tiene algo en Marruecos y Portugal compañía con un perfil de gestión muy prudente excesivamente prudente a lo mejor porque es una compañía que no tiene deuda que en los años buenos de ciclo económico en cuanto a construcción pues era una compañía que lo hizo bastante bien que luego durante la crisis la cotización se ha resentido pues porque lógicamente estaba cotizando a múltiplos muy exigentes pero que si miramos la cuenta de resultados pues ese impacto no ha sido tan tan importante únicamente ha habido un proceso de normalización entonces pues bueno la construcción y el inmobiliario no creemos que sea lo que tire de la economía pero sí que va a haber un proceso de normalización que ya estamos viendo y esto pues en una compañía que al fin y al cabo la principal parte de negocio es instalación y principalmente mantenimiento de ascensores más otras líneas de negocio pues poco a poco la situación está empezando a revertir no es algo para ver crecimientos exponenciales pero sí que dentro de una tendencia que de fondo es mucho más positiva pues tanto nuevas instalaciones como el tema de mantenimiento y sostenimiento de precios pues creemos que es una compañía que no vamos a ver creemos que revalorizarse organizaciones muy importantes pero sí que de un fondo donde el ciclo acompaña y es una compañía expuesta al ciclo interno pues creemos que es una opción para jugar a dos o tres años vista y dentro de lo que es un poco la gestión que realizas ahora en el nuevo fondo ¿qué rentabilidad riesgo es la que esperáis en términos de volatilidad y rentabilidad? ni idea a mí me pasa un poco ya como las compañías pues bueno antes cuando había ciertas tendencias de fondo te atrevías un poco a mojarte pues viendo lo que hay pues viendo que el PIB está fuerte hacer una proyección del financiero pues los tipos y los márgenes empiezan a mejorar a tres o cuatro años vista pues podrías tener un entorno favorable pero en una economía global que principalmente el problema es de sobreendeudamiento y es algo que no se acaba de resolver a nivel global pues el sector financiero puede suceder que a pesar de que las cosas estén muy bien internamente pero tener algún foco de incertidumbre financiera a nivel global que acabe golpeando vamos a quitarte más regulatorios aparte que eso también es para tener en cuenta pero principalmente ese es el problema que hablas con las compañías y más allá de tres o seis meses vista nadie es capaz de darte una previsión con una mínima solvencia muchas veces los drivers cambian totalmente vimos lo que pasó a principio del año pasado con materias primas donde no encontrábamos prácticamente vuelta de hoja de materias primas y luego seis meses el sector pues fue la estrella del mercado entonces es muy complicado preferimos ir viendo cómo evolucionan los acontecimientos somos una un fondo que invierte en bolsa española en compañías españolas pero tenemos intentamos tener una visión global de potenciales riesgos que pueden venir en un momento del mercado las valoraciones son atractivas no son exigentes pero las valoraciones tampoco eran exigentes en el año 2007-2008 y estábamos a la puerta de una de las mayores crisis financieras entonces vigilamos la evolución del ciclo vigilamos cómo van los negocios de la compañía pero estamos atentos a lo que suceda a nivel global y qué impacto puede tener un momento determinado en esas compañías o qué impacto puede tener en la evolución del ciclo Dicho de otro modo la volatilidad objetivo media que pensáis es asumible en este entorno ¿cuál es? Estar en periodos de año vista siempre por debajo del mercado en varios puntos no asumir un riesgo excesivo porque somos conscientes que asumiendo riesgos excesivos a lo mejor pueden suceder eventos inesperados pero tener siempre los niveles de volatilidad por debajo de nuestro índice de referencia en varios puntos José Ramón ¿dónde nos posicionamos? ¿qué idea nos llevamos de inversión? Yo me quedaría con tres sectores el sector bancario del que ya hemos hablado ahora el que hemos hablado antes yo creo que es uno de los sectores que ahora para jugar esta reflación recuperación del ciclo normalización de la mora y recuperación del residencial en España es claro luego el sector inmobiliario que también mencionaba antes yo creo que poder comprar hoy inmobiliarias españolas de calidad diversificadas o muy especializadas como es el caso de LAR con los descuentos con los que están cotizando pues yo creo que es una oportunidad que hay que aprovechar y que es achacable al tema del riesgo político yo creo que en el sector inmobiliario español pues las dinámicas también son muy positivas y poderlas comprar estas valoraciones ofrece bastante upside y luego por otro lado las empresas a las que se ha referido también Gonzalo más cíclicas que yo creo que en este entorno de apalacamiento operativo sin precedentes sin precedentes porque la crisis que hemos vivido no tiene precedentes entonces el proceso de normalización del ciclo de ingresos también está siendo más largo pero el impacto que tiene la línea de abajo es exponencial pues jugar esas compañías más cíclicas que no son tan evidentes como muy bien ha dicho Gonzalo pero si hay compañías que por ahí se benefician de distinta índole desde papeleras a hoteles incluso televisiones que son compañías muy apalancadas a la recuperación del ciclo que están muy lejos sus ciclos de ingresos de lo que podemos considerar un año normal y que en ese proceso de normalización del ciclo de ingresos sus beneficios van a reflejarlo de forma exponencial yo creo que con estas tres temáticas podemos recoger muy bien la recuperación del ciclo y eso lo que te refleja es que a lo mejor en el conjunto del índice no hay tanto valor pero sí por sectores sí hay sí hay un potencial de revalorización muy alto pero esto ha pasado siempre ¿no? el mercado va por modas ha tenido épocas en los últimos años donde se ha refugiado en los famosos proxys del bono y bueno pues en este proceso de vuelta a los fundamentales de la normalización de la percepción del riesgo yo creo que estos sectores que peor lo han hecho y que han estado más lejos del radar del inversor sobre todo internacional deberían ser los protagonistas de la recuperación como yo creo que ya lo están siendo Ángel ¿dónde ves tu oportunidad? pues bueno nosotros al final somos estos pickers ¿no? entonces muchas veces las expresiones sectoriales que tenemos es una consecuencia de lo que nos da luego el análisis individual ¿no? yo o sea nosotros ahora mismo tenemos tres posiciones core o más relevantes yo diría Euskaltel es una de ellas Euskaltel es una compañía que cumple todos los criterios de nuestra filosofía es decir tiene estabilidad de márgenes es verdad que tiene un hándicap del tema de la competencia ¿no? y hay que vigilarlo bien pero tiene un fondo de comercio impresionante porque la elasticidad que tienen los clientes de Euskaltel no es la misma está en una zona muy concreta y creemos que los márgenes son estables tiene una conversión de caja brutal un 10% de free cash flow yield eso es lo que dice es que a pesar de ser una compañía apalancada la deuda se desapalanca como a un 0,5% anual de desapalancamiento año a año acaba de hacer una operación que era un grito a voces ¿no? que era la compra de telecable que estábamos un poco a la expectativa de si va a sobrepagar o no porque estaba muy anunciada y creemos que ha pagado lo que tenía que pagar fair value hay sinergias que conseguir y luego también una cosa importante la estructura accionarial ahora mismo mejora claramente o sea Kucha deja de tener derecho de veto entra un socio financiero y y es una máquina de hacer caja es una compañía que amortiza menos de lo que invierte genera un 10% de free cash flow y y nos da bastante potencial cubre con este capital que eso es muy importante y y esas son las tres cosas que solemos mirar el free cash flow la generación de valor y luego el potencial de ruralización o sea por no extenderme a más pero vamos Merlín también coincido con con José Ra y y yo creo que el sector inmobiliario también ahora mismo no tanto en el contra el bancario pero sí que tenemos también ideas como LAR y como Merlín como como importantes y ahí como última pregunta ¿qué debería representar el mercado español en un porfolio de un de un inversor? o sea ¿qué qué ponderación? siempre estamos acostumbrados como a centrarnos en nuestro mercado pero al final nos hemos dado cuenta que los mercados de fuera han ido mejor de ahora en adelante ¿cuál es ese porcentaje que crees que se podría alocar en España? nosotros por nuestra experiencia somos seis gestores mirando Europa o sea España lo tenemos completamente cubierto en Europa tenemos herramientas y capacidades para mirar más cosas y hay que reconocer que ahora mismo el mercado europeo a menos de nuestro punto de vista tiene más hay más oportunidades que en el que en el ibérico pero simplemente por recurrencia por saber dónde estamos y por lo que cubrimos las compañías yo creo que más o menos en España al menos un 50% de lo que es un poco la exposición en nuestro caso por conocimiento sí que tendríamos que estar y luego en Europa hay ideas muy interesantes hay compañías de small meets hay compañías francesas por ejemplo que hay una gran diversidad que tienen caja tienen estabilidad de márgenes y que crean valor a largo plazo y eso también hay que tenerlas en cuenta nosotros tenemos un fondo de small meets caps europeo y intentamos jugar esa base ahí Gonzalo ¿cuál es tu visión de ese asset allocation? ¿cuánto debería representar España? Yo creo que es bastante complicado porque cada inversor como suele decir de su padre y de su madre cuando las cosas van bien todo el mundo quiere estar allí y cuando las cosas van mal pues todo el mundo las quiere evitar entonces en mercados que se mueven con mucha volatilidad y de forma muchas veces errática pues pasamos de estar totalmente fuera de un mercado como sucedió en España durante la crisis del año 2010-2012 a de repente empieza a tirar España y todos los inversores como locos entrando en el país y llevándose las valoraciones bastante arriba entonces creemos que es bastante complicado porque cada inversor es un mundo y es difícil nosotros lo que intentaremos es durante toda la trayectoria de gestión hemos cogido años muy buenos 2003-2006 donde el fondo que gestionaba en aquel momento pues estuvo a la cabeza de su categoría y años muy malos 2010-2012 donde pues también el fondo que gestionaba en esos tres años se comportó muy bien todo lo que intentaremos es con lo que hay en cada momento adaptarnos a las circunstancias y que el inversor pues se sienta confiado en que en cada momento pues intentaremos hacer la gestión que mejor se adapte a esas circunstancias José Herrera para acabar en esa vuelta al valor ¿cómo ves tú esa distribución? o sea ¿qué debería representar España en un porfolio de un inversor español? bueno no tampoco lo sé bien pero vamos yo creo que estamos hoy en una de esas ocasiones de esas pocas ocasiones en la vida que en renta variable española se puede optar a rentabilidades muy altas ¿no? en estos sectores de los que he hablado pues se puede optar a rentabilidades muy altas yo en concreto tengo todo mi patrimonio invertido en el fondo que solo invierte en España porque si ya me la cuelan las compañías españolas pues para qué voy a invertir en otras que también fuera de España que me la colarían con más razón ¿no? entonces bueno pues yo viendo el potencial de mi cartera ahora creo que es donde lógicamente hay que estar es donde tengo yo todo mi dinero y bueno lo que entiendo que el como se tienen que o como lo tienen que afrontar los inversores pues lo tienen que afrontar con un perfil más diversificado pero vamos la oportunidad de inversión que hay ahora mismo en parte de la renta variable española es de las que se presentan pocas veces en la vida o sea que tú piensas que hay que destinar poner más huevos en España dentro del perfil de riesgo de cada inversor que bueno nosotros desde Avante lo hacemos un planteamiento mucho más holístico ¿no? de planificación financiera creo que es el momento de sobreponer a España claramente a través de gestores activos ¿no? a través de gestores que sepan tomar riesgo frente al benchmark porque creo que frente al benchmark hoy hay oportunidades bastante razonables pues como estamos en tiempos lo hemos clavado o sea que muchísimas gracias y bueno pues veremos a ver si al final España representa tanto valor como veo aquí en el ambiente muchas gracias muchas gracias muchas gracias